Buenas noches, soy Percy Vilcha Salvatierra, y en esta oportunidad vamos a presentar el episodio número ciento cincuenta y siete de Libertad Ojo Palabra, y vamos a retomar un tema que habíamos dejado de lado, bueno, por tantos acontecimientos graves, importantes que han sucedido en el país, y es una reflexión acerca de una, de nuestra localidad, es uno de nuestros departamentos más ricos en tradiciones, en aspectos culturales, en cierta medida, me refiero al Departamento de la Libertad, y particularmente lo que podemos denominar el espacio de Trujillo. Entonces, hasta hace unos meses habíamos ido desarrollando unos programas, unos episodios, mejor dicho, dentro de este programa, que se habían denominado los nuevos impares, ¿no? Entonces, dentro de esta corriente habíamos abordado lo que iban a ser los once autores más representativos del siglo, veinte en Trujillo. Indudablemente, como no puede ser de otra forma, iniciamos con César Vallejo, y de hecho pusimos al primer episodio de este segmento del programa, en la era Vallejo. Luego fuimos abordando otros autores, ¿no? Previo un acuerdo, y ahora vamos a abordar a dos escritores que considero que son medulares, pero que abren toda una puerta muy amplia de de contradicciones y de cuestiones muy problemáticas, porque ambos autores no son nacidos en los confines de la libertad. Sin embargo, tuvieron muchos años en Trujillo, inclusive tuvieron representaciones políticas, populares, por cuenta de la región, y eso nos lleva a hacer una serie de reflexiones acerca de de todos estos contenidos. Me refiero a Walter Curonisi y a Julio Garrido, para ver. Entonces, para tales fines, vamos a conversar con Miguel Ángel Torres, a quien le damos la bienvenida al programa. Miguel, ¿cómo estás? Hola, Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Bien, ¿no? Como has mencionado, estuve siguiendo esa serie de conversaciones que tuviste con el poeta James Quiroz sobre escritores relacionados, podríamos decirlo así, con con la ciudad de Trujillo, ¿no? Escritores trujillanos de de nacimiento o por por cierta relación temporal o de su obra, ¿no? Con con esa ciudad en la que vivo, en la en la que has vivido tú también muchos años, y y que tiene una importancia que que quizás hasta hasta ahora no no se le ha dado, ¿no? A pesar de la de la trascendencia de 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 esta ciudad, no solo a nivel del campo intelectual o literario, ¿no? Sino a nivel político e histórico, ¿no? O sea, si si hacemos un un chequeo rápido, una revisión rauda de lo que es la historia de Trujillo, encontramos que mucha de 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 la de la historia importante del Perú transcurre ahí, ¿no? Si encontramos los primeros cimientos pre-colombinos, encontramos centros eh culturales eh prehispánicos importantísimos y encontramos que es el centro eh colonial del norte del Perú, de de del virreinato eh más importante de 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 España en en América. Trujillo es es la ciudad eh que se vuelve el centro de de del virreinato peruano en el norte del Perú, ¿no? De lo que se va a conocer posteriormente como la república del Perú. Y al ser esta capital de Trujillo, al al ser antes el el centro por ejemplo capital también del reino Chumú, un reino que con convivió con con los incas y que prácticamente ejerció un dominio sobre todo el norte de de del Perú, sobre todo la costa norte del Perú, eh eh tiene una cualidad quizás de metrópoli, ¿no? Eh una cualidad eh cosmopolita a donde no solamente convergen rojillanos de nacimiento sino que atrae hacia hacia sí a a a personas eh de las ciudades de alrededor de los poblados también de 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 sus alrededores y como vamos a ver con el caso de de Walter Curonisi eh eh digamos atrae eh eh por toda esta esta historia y esta tradición a viajeros a a gente del del mundo que 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 encuentra en esta ciudad una atracción distinta que quizás no no podamos encontrar en otra de las ciudades eh del Perú, ¿no? Eh me parece que 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 siguiendo esa línea de pensamiento de Trujillo como una ciudad trascendente, como una capital importante eh en el norte peruano y además como un eje cultural en el que que data de de antiguo eh era era necesario esta esta digamos este descubrimiento de de aquellos autores que que se han relacionado con Trujillo y que han cimentado una obra relacionada con 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 esta ciudad de una u otra forma y que podríamos decir que ya conforma una una tradición, ¿no? Que que ya viene a ver a existir en Trujillo una una tradición eh poética importante, ¿no? Hay antologías. Claro, pero es una tradición que nadie reconoce, por eso. Por eso estamos haciendo este programa, ¿no? Porque son hechos que se han ido sucediendo en el tiempo, pero que no han tenido en eh yo creo que en en ningún momento, ¿no? De la historia, un respaldo comunitario del mismo colectivo de intelectuales o de artistas del propio Trujillo, y digo Trujillo por todo lo que corresponde al al departamento de la libertad, ¿no? Ahora todo lo lo que Trujillo puede atraer a la gente como tú bien comentas de esta cosa prehispánica, en realidad creo yo que se cimienta de una manera muy concreta en la existencia de la Universidad Nacional de Trujillo. Desde que existe la Universidad Nacional de Trujillo, sobre todo, ha concentrado, pues, a a por ejemplo, a a estudiantes de Piura o de Chiclayo, de Tumbes, que no tenían ni las intenciones ni quizás las posibilidades de irse a estudiar hasta Lima. Entonces se quedaban a medio camino. Ahora, eso es por un lado, ¿no? Por un lado, digamos, muy práctico. Por el otro lado, de los blasones y todo lo demás, bueno, Trujillo siempre tuvo su encanto, ¿no? No, creo que no hay ninguna otra ciudad peruana que en el tiempo del virreinato haya concentrado tal masa de aristócratas. Entonces, la aristocracia de Trujillo era era vastísima, que no, ni la misma Lima, creo que si hiciéramos un estudio, tenía tantos aristócratas viviendo en una misma demarcación geográfica. Pero bueno, como habíamos comentado, habíamos estado haciendo una exploración de esta especie de tradición no reconocida. Una pequeña tingencia. Es la Universidad Nacional de Trujillo, en la que hemos estudiado ambos, tiene una importancia republicana, ¿no? Sí, republicana, claro. El eje, digamos, de metrópoli de Trujillo trasciende al tema republicano, ¿no? O sea, va desde más allá. Y no solo se centra en el tema cultural, también en el tema económico, en el tema social, ¿no? Trujillo atrae, no solamente por las universidades que existen ahí, sino también atrae por las, la industria, en el siglo XIX, el desarrollo agrícola, el desarrollo minero, digamos, de 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 sus sierras, y y. Pero Trujillo se va a pique. Si nos vamos, si queremos irnos, digamos, a a. Si queremos irnos más allá, es el es la capital del del reino Chimú, ¿no? Sí, pero no hay necesidad de ir para allá, porque mira, siguiendo tu atingencia, es decir, Trujillo, como ciudad, se va a pique más bien cuando empieza el desarrollo, ¿no? Floreciente, de la agroindustria, en en la en los otros lados que corresponden a la libertad, precisamente con el apogeo de Casagrande y todo lo demás, inclusive con la construcción en del puerto de Chicama, ¿no? De Malabrigo, para que se pueda exportar todo el azúcar, más bien Trujillo como ciudad, y como eje tanto económico como cultural, más bien a partir de ahí se empieza a ir a a una debacle. Es una manera de ver el tema, y te entiendo, y. Sí, es, es, digamos, un tema a debatir que. Es un tema que no viene muy al caso, ¿no? No viene mucho al caso. No sea propicio para para esta oportunidad, ¿no? Pero pero igual, genera Trujillo estos debates, ¿no? Pero no sé si lo genera de repente más que entre nosotros que estamos en este plan desde que hemos entrado a la universidad, precisamente a la universidad de Trujillo, que además tiene pues esta, Trujillo es contradictorio desde que se ensalza una universidad bolivariana, cuando pues Bolívar, francamente, habrá hecho múltiples favores a América en general, pero al Perú vino a devastarlo, y a fragmentarlo. Bueno, no es solo bolivariana, ¿no? Es fundada también por José Faustino Sánchez Carreo, ¿no? Un liberal peruano. Claro, se dice bolivariana, ¿no? Entonces, hasta creo que en los subtítulos de las publicaciones de la universidad nacional, se fue universidad bolivariana, ¿no? Pues nosotros hemos estado ahí, lo mismo que Quiroz, que bueno, no nos acompaña ahora, pero entonces estamos haciendo esta reflexión. Y yo pienso también que estas reflexiones las hemos tenido más en la facultad de Derecho, por supuesto, en nuestras horas libres, que en las otras facultades, ¿no? Porque además tenemos el problema de que hace décadas que no existe el dictado de humanidades, o mejor dicho, de una facultad de letras corpórea, ¿no? Individualizada. Lamentablemente la Universidad Nacional en Trujillo, y no en las universidades primeras, tampoco existe una facultad estrictamente de letras, o de filosofía, de literatura, como tal, que eso también lleva a varios desperfectos. Yo quería concentrarme en la parte republicana, porque la parte del tiempo del reinato, no tenemos mayores documentaciones, que probablemente algún hipererudito las debe tener, pero no sabemos ni siquiera de los autores, que en el curso del siglo diecinueve, tuvieron una participación, o dejaron algún legado, no importante, en general, en Trujillo no lo sabemos. Es más, desde que se arrancó con ese sanbenito, de que la poesía moderna en el Perú arranca con Eguren, ¿no? Desplazando a Chocano y a todo lo demás, parece que la gente solamente estudia de Eguren en adelante, lo más que pueden, o a lo que pueden llegar a conocer, pero no se han hecho mayores interrogaciones. En Trujillo yo eso lo he conversado con todos, con algunos de los autores que han pasado por el programa, que son más de treinta, con casi todos los autores que tenían algo que decir, ha pasado por el programa, y todo el mundo coincidía que toda esa área de tiempo, no todo ese ese periodo, es un misterio. Como yo sé, por ejemplo, que el padre de ahí en la torre escribía poemas y se intercambiaba poemas y cartas con Amalia Puga, ¿no? Que lo hice Luis Alberto Sánchez en una biografía, pero después. La literatura peruana del siglo XIX, salvo contados autores, Ricardo Palma, Melgar, las autoras del Cusco, no es, digamos, una literatura muy estudiada, ¿no? Y es una época de muchas contradicciones, ¿no? Es curioso, porque es una época de ebullición en el mundo, ¿no? La mejor es novelística de Europa y de Estados Unidos, por ejemplo, se genera en ese siglo, ¿no? Y sin embargo, en el Perú, en ese siglo de las independencias, de las guerras de independencia, de las guerras civiles, y de la guerra con Chile, finalmente, la literatura, salvo las grandes excepciones que hay, no es una práctica que resalte mucho, ¿no? Es como que el Perú se hubiera aguantado hasta el siglo XX para explotar literariamente, ¿no? Pero... Y esto es, si es que ha explotado en el siglo XX, porque eso también admite varios cuestionamientos, ¿no? Pero no, no, no solo es en Trujillo, quería señalar eso, ¿no? O sea, no, no, o sea, si pensamos en autores arequipeños más allá de Mariano Belgar, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? La la otra ciudad importante de Perú, después de Lima, tampoco no lo encontramos mucho, ¿no? Culturalmente, sí, más o menos, ¿no? Claro. Entonces, no es el el siglo XIX, un siglo, digamos, opaco, solo en Trujillo, sino es a nivel, quizás en toda, quizás Argentina y México sean las excepciones, ¿no? Y en el resto de Latinoamérica también existe esta ausencia, ¿no? De grandes creadores, ¿no? Quizás los autores, y aquí ya podríamos entrar a hablar de Garrido Malaber, se dedicaron, los escritores se dedicaron más a la acción, ¿no? Fueron hombres más de 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 armas tomar, fueron como suele ocurrir, políticos, fueron en algunos casos, guerreros, gente que 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 tomó las armas, quizás si nos podemos escarbar los los autores de la época, fueron autores de 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 uno que otro que otro poemario, como como el papá de Haya que que señalabas, y que se dedicaron a otras actividades, ¿no? que los absorbió. Raúl Elmundo, ahí es claro. Que los absorbió la la vorágine de la de la cotidianidad de 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 ese siglo tan tan difícil, ¿no? En el siglo XX. El hecho de que faltan investigaciones sobre esos periodos, porque el mismo Vallejo, si no era por digamos las acciones de su propia mujer, no de su viuda, probablemente tampoco no sería tan conocido ahora como lo es. O sea, hay un montón de gente que quizás están por ahí. Es imposible. El azar, el azar también, el azar tiene que, el azar suele ser muy importante al al momento de de catapultar a a un autor, obviamente que tenga el respaldo de una obra, ¿no? Porque digamos que si Vallejo no hubiera escrito los los grandes poemarios que escribió quizá Raúl Porras, Barrenechea, uno de los principales benefactores de 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 que la obra de él se dé a conocer, alguien que que ideológicamente estaba muy distante de él, que que tenía serios cuestionamientos al al pensamiento político que defendía Vallejo en sus últimos años, y no 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 hubiera realizado esta esta labor de 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 hacer más conocida esta obra, ¿no? Y muchos de los autores que posteriormente alabaron, leyeron, y distribuyeron, y hicieron conocida y y popular, porque quizás la de las pocas poéticas en el Perú que podría considerarse popular es la de César Vallejo, ¿no? A ver, a ver, pero permíteme ahí, es claro, es popular, pero porque con Vallejo se ha dado un mecanismo de prácticamente de de entronizamiento, ¿no? Lo han entronizado a él desde todas las perspectivas posibles, sobre todo a partir de los años sesenta, casi como el el numen de las posibilidades que tenía un poeta para hacer para ser un militante de izquierda, y al mismo tiempo ser un autor, bueno, temerario, ¿no? Arriesgado. Bueno, ahí vamos a entrar a debatir quizás de un autor que tampoco es el eje del de la conversación de hoy, pero no creo que que la es que siempre va a estar en el el hecho de haber coronado a Vallejo, digamos, como el gran autor, el gran poeta peruano, digamos, y como el eje al al que gira el resto de la poesía de Perú, o el lugar a donde mirar siempre cuando queramos ver un autor, digamos, como una obra consagrada, importante y trascendental, sea por por el hecho de del izquierdismo final de 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 Vallejo, ¿no? Me parece que sí hay que existe una una obra consolidada, una un riesgo que que él toma, existe una un ego, ¿no? Existe una capacidad creadora, un talento absolutamente indiscutible, ¿no? Y y y eso confluye, ¿no? Todos esos factores, toda esa suma de factores, no sólo el azar, no sólo el hecho de tener una ideología política, sino también la propia ambición de 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 Vallejo, Vallejo tiene una obra. Mira, mira, yo insiste en el tema de la y claro, tenemos que ir terminando el punto este de Vallejo, yo te decía, más sobre todo de Trujillo, sí es importante lo de Vallejo, o sea, porque por suerte, para hablar de poesía peruana, tenemos otros referentes que creo yo que están en el nivel de Vallejo, ¿no? Particularmente varios de los autores de los años treinta, ¿no? Moro, Adán, Wefalle, por ahí en algunas cosas puede ser hasta muy superior a Vallejo. Cada uno es un juego, ¿no? Porque tienen poéticas muy diferentes. ¿Sabes por qué son son muy superiores? Claro, porque porque ¿Sabes por qué son superiores en algunos poemas? Porque escarbaron, digamos, en un solo hoyo. Y lo perfeccionaron, ¿no? Vallejo me parece que intenta en su vida ir por distintos caminos, ¿no? Vallejo cae muchas veces, tropieza, pero sigue avanzando y tiene momentos muy luminosos, ¿no? Ahí no nos vamos a poner de acuerdo en el tema de... No, es imposible, pero no nos hemos puesto de acuerdo en veinte años, no nos vamos a poner de acuerdo en un lado, pero... Pero Vallejo es importante para entrar, porque tú has hablado de Vallejo visto como un escritor de izquierda, como efectivamente fue al final de su vida, ¿no? Se hace un escritor comunista, tiene una militancia dentro de las limitaciones obviamente de de su propia vida, ¿no? No, no, no... Bueno, pero estuvo en el Congreso antifascista, ¿no? Fue un defensor de esas ideas, pero no fue un militante, digamos, de de estar conspirando, de 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 estar planificando acciones, ¿no? No llegó digamos, a dar ese salto eh 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 dialéctico, ¿no? A a a no pasó a la acción eh en ese sentido. Y su poesía tiene eh además de de del sustento social eh político humano, tiene también una búsqueda de la eh de la forma, ¿no? Del lenguaje, de 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 el manejo de Luma, ¿no? Pero principalmente es eso. Eh eh. Pero ¿te parece que principalmente es esa esa búsqueda de lo primero en él? Me parece que claro, pero es lo primero en él, lo acabas de decir, y sin embargo, tú mismo me has dicho, no, a Vallejo lo entronizan por por ser un escritor de. Sí, pero yo no te he dicho que lo entronizan por el contenido izquierdista de su propuesta, yo te he dicho lo entronizan por motivos que son hasta extraniterarios, como desde de la misma manera que entronizan a a a por ejemplo, ¿no? Y quien parte con este con esta forma de exaltación, desmedida de Vallejo, el desmedro de todos los otros poetas existentes, Mariategui, que en los siete ensayos, pone a Chocano, que era un poeta muy contento, como colonialista, y lo hunde como colonialista. Pero es que Mariategui advierte al inicio que él va a hacer una una lectura del país, en esos siete ensayos, desde su ya asumida posición marxista. Entonces, leer los los ensayos literarios de Mariategui, sin tomar en cuenta que él lo está analizando a los escritores, desde su posición marxista, pues, es es caer en un error, ¿no? O sea, Mariategui analiza a Chocano como el marxista que. Estás hablando del lector en general, pero quienes rigen este tipo de de controversias, es decir, como prácticamente quienes manejan la academia, ¿no? Son básicamente gente de izquierda, y que por supuesto vega Mariategui a su máximo referente teórico inicial, ¿no? O fundamental. Es el autor primordial de toda esta gente. Porque yo creo que uno de los más severos daños que se ha hecho a la marxismo, obviamente, te. Es acreditar a a Chocano, ¿no? Te sirve para tener una lectura, para tener un análisis crítico de la realidad, pero creer que es la realidad en sí, ¿no? O que es la verdad en plena, pues, es estar en y más aún en el siglo veintiuno equivocado, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero a lo que iba de Vallejo, lo importante de Vallejo y estas lecturas que existen de Vallejo, es que se suele, se solía catalogar, porque me parece que eso ya no existe en el Perú de hoy, entre la diferencia entre los escritores, has mencionado de Buren, formales, y ahí es el ejemplo clarísimo es de Buren, que buscan la belleza por la belleza supuestamente encerrados en su en su torre de cristal, ¿no? Dedicado a cultivar el sonido, el la musicalidad y demás factores que definan algo, un arte puro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y los los escritores, los poetas que buscan que la poesía signifique y genere un cambio social, que que cuente los graves problemas de ser humano y específicamente de los sectores sociales menos favorecidos, y en esa división podríamos, a pesar de que no no es tal, de que es una división, si al final entramos, digamos, a la poesía de Vallejo, o de autores que, por ejemplo, se tendían como como formalistas, como 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 Elson, no sé, o o los mismos o el mismo Moro que 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 tú has mencionado, encontramos que no no solamente es forma, ¿no? Que que hay aspectos humanos, que hay una búsqueda que tiene que ver finalmente con 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 la condición humana en ellos, ¿no? Y en autores también que tienen una que se los considera como como escritores sociales, como algunos poemas de de Romualdo, ese poema de Romualdo, por ejemplo, a Topa Camaru, no sería nada sin la forma en la que está hecho, sin la musicalidad que tiene, es un canto. Ya son cosas indesligables, pues, son cosas indesligables. Pero sí, pero es así ese análisis, y y y aquí lo traigo al hecho de que los dos autores, Garrido Malaber, y Curonisi podría leerse de esa forma, y sería una forma equivocada. Podría leerse a Garrido Malaber. Podría leerse a Garrido Malaber. Por favor, no entremos todavía en ellos porque hay que esclarecer por qué vamos a abordar a Garrido Malaber y a Curonisi. Está bien. Porque siempre siguiendo este esta línea de posesión que parte de esta sombra grande, ¿No? Que proyecta Vallejo. Digamos, en todas las instalaciones que 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 vos he hecho, ¿No? Sobre sobre poesía en Trujillo. O sea, advertimos que luego de Vallejo y algunos, no epígonos, pero algunos autores que están próximos en Norte, ¿No? Como Espelucín, Osandola, y todo lo demás, hay un periodo de varias décadas en que prácticamente, claro, por supuesto que son posteriores a al año de la barbarie, ¿No? Que creo que trajo también consecuencias de faltas de todo tipo, en el imaginario, en el mismo modo de de ser, de estar, de los propios trujianos, ¿No? Y por supuesto de sus intelectuales artistas. Entonces me refiero a que hubo por lo menos tres, cuatro décadas, salvo que aparezca algún investigador y me diga que entre los años treinta y los años setenta hubo algunos autores, pero verdaderamente importantes, vemos de que hubo absolutamente nada, un desierto total, con gente que por supuesto practicaba el oficio literario y la poesía como practican ahora, no sé, cien mil peruanos que están escribiendo versos ahora, ¿No? En fin, y y no, pero no significa puede que hayan sido personajes que estén de alguna manera en el orden de relevancia de los otros autores que hemos estado mencionando, y sobre todo los autores que vamos ahora a proponer, y que tienen un un intervalo de de proyección de sus obras, que es precisamente este que yo señalo como un desierto, pero la peculiaridad es que tanto Curonisi como Garrido Malaber, por supuesto que ha gamado a Trujillo, Garrido ha hecho familia, Trujillo ha sido representante político de la libertad, diputado, senador, y Curonisi ha vivido treinta y tantos años en en Huanchaco, ¿No? Por más que siempre iba y venía de todo el mundo, pero llegaba a Huanchaco hasta antes de irse a morir a Marroqués, es que ellos no no han nacido en la libertad, o sea, Curonisi es limeño, ¿No? Obviamente, Garrido Malaber como muchos otros autores intelectuales que creo que son importantes para la libertad, tampoco había nacido en los predios de este departamento, como Rego, que era jajamarquino, como tantos otros, ¿No? Entonces, a partir de ahí, quería iniciar este proceso de reflexión, porque prácticamente tenemos, no que forzar, pero sí que dar una fundamentación de por qué estamos escogiendo a dos autores que no corresponderían si solamente atendiéramos al espacio de su nacimiento, y que entre en contradicción con otro autor que hemos tratado aquí, que es Alejandro Romualdo, que por supuesto, en Salsa Trujillo, que haya nacido en Trujillo, pero que con Trujillo prácticamente no ha tenido que ver absolutamente nada, ¿No? A ver, adelante, Miguel. Hablar del nacimiento de de un autor y su y su escritura y generarle una referencia y y atarlo, digamos, al lugar de de su nacimiento, sería, no sé, algo como llamar que que Julio Cortázar es un escritor belga, ¿No? No sé, nace en Bélgica, pero Julio Cortázar es un escritor argentino y hasta francesado, ¿No? Pero hasta ahí nada más. Entiendo que el análisis que haces tú es por la importancia que que hemos que hemos señalado al inicio de esta conversación de de Trujillo y y por cual eh circunstancias especiales que que ocurren con estos dos autores, ¿No? Eh Julio Garrido Manaber eh llega a Lima y y y asume una postura política ligada absolutamente con con Trujillo, ¿No? Llega a Lima a inicios de los años treinta, ¿No? Y se asume a Prista y en la época en que asumirse a Prista era asumir una vida épica, ¿No? Una vida de de riesgos, una vida de clandestinidad, una vida en la que era jugarse la vida eh en el día a día, ¿No? Y el APRA eh eh tiene su centro en en Trujillo, tú has mencionado el año de la barbarie en mil novecientos treinta y dos, la revolución eh de Trujillo, eh las masacres que se generaron en en ese año en Trujillo, el el movimiento fuerte eh campesino y obrero que 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 existía alrededor del APRA eh y que tenía sus sus sedes principales en 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 Trujillo, digamos, la relación de Garrido Malaber eh y qué es lo que enlaza a Garrido Malaber con Trujillo es el APRA y es y y el APRA es indesligable eh le guste o no le guste a no sé seas del partido que seas es indesligable de de la ciudad de Trujillo porque eh no solo porque es eh la ciudad en la que nace un personaje importantísimo de la historia peruana que es Víctor Raúl Ayala Torre eh sino porque ahí también otros grandes apristas como Antenor Rego eh eh viven y ejercen docencia ¿No? Entonces la relación de Garrido con Trujillo era inevitable ¿No? Como la de muchos apristas y además eh Garrido Malaber eh era un aprista del del norte eh del sólido norte que que se le denominó a a en las épocas de 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 apogeo de del APRA ¿No? Y él sigue todo el martirologio o sea si revisamos la la vida de Garrido Malaber es como que él hubiera juntado todas las fichas del álbum de lo que debía eh hacer una aprista para considerarse como tal él salvo quizás eh la participación en la la revolución del treinta y dos va al exilio va al frontón eh fue diputado eh estuvo preso en el sexto también me parece es como que hubiera eh hecho en en el siglo veinte toda la actividad partidaria necesaria para considerarse una aprista y ser una aprista es necesariamente estar vinculado a Trujillo ahora bien eh decide Garrido Malaber afincarse en 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 la ciudad de Trujillo y hacer eh vida literaria y hacer vida eh política eh desde esa ciudad eh Garrido Malaber es un poeta eh que que quizás podríamos llamarlo un un escritor comprometido ¿No? Es alguien que cree en 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 la en la fuerza de la de la literatura para transformar eh la realidad ¿No? Es eso es lo que él cree en su obra en algunos pasajes no necesariamente expresa eso tiene eh eh poemas en los que más bien existe una distancia de esa realidad a pesar de poetizar sobre cosas totalmente eh eh materiales ¿No? Eh me parece que es complejo porque es tan tan material como espiritual particularmente si hablamos de la dimensión de la piedra en la dimensión de la piedra no hay ninguna clase de legato sociopolítico ni es decir es como lo que comentaba acerca de las injusticias ¿No? De digamos de los ricos de los pobres ¿No? Contra los proletarios ya son esas son injusticias coyunturales creo que decía Pasolini pero pero hay otras injusticias que son esenciales hay injusticias que vienen de desde 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 que el ser humano es un ser humano ¿No? Entonces había cosas así es metafísico por ese lado es filosófico ese es el punto creo yo de quiebre de la relevancia de la poética de Garrido que por supuesto está muy bien escrito todo pero tiene un grado de reflexión que francamente es muy raro es un grado de reflexión que yo no he visto luego eh entre otros autores por lo menos Tetrujío ¿No? ¿No? Esa era la peculiaridad y eso es además lo que lo hace sobresalir porque yo y te aseguro ahora mismo no hay cinco nombres que en este periodo que está cubriendo la participación de Garrido Malaber se le puedan oponer dentro de Trujillo de repente hay los investigadores Trujillanos alguien que pueda mencionarlos y oponerlos con una obra contundente sería un enriquecimiento para todos los aficionados a la literatura y para los mismos investigadores también pero así a a simple vista yo no veo una oposición a Garrido entre sus contemporáneos en Trujillo la obra poética de Garrido es diversa ¿No? Es es diversa. Tiene 20 libros sí tiene eh eh de todo tipo y calidad hay que decirlo claro tiene eh libros eh iniciales eh quizás de una factura eh clásica pero inocente no eh eh sin sin mayores promedio era el promedio pues era un ejército que no que no genera digamos un mayor entusiasmo su su lectura ¿No? Y también tiene eh eh un par de picos altos ¿No? Tú has mencionado quizás el el mayor de ellos que es la la dimensión de la piedra en el que en el que este autor toca algo que 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 es eh que es que es inevitable él viene de Selendín ¿No? Viene viene del Ande viene del Ande y llega a la ciudad eh llega a Lima y se enfrenta al estierro y luego se enfrenta a la prisión o sea eh tú señalas sí obviamente que hay una eh un intento metafísico en su en su poética de trascender más allá de de del del drama coyuntural que él que él vive ¿No? No 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 solo que él contempla sino que él vive o sea estar en esa en esas en esas catacumbas y y estar en esas presiones no es eh y acá también se podríamos eh mencionar a Vallejo nuevamente digamos no es algo eh que ya no es tan necesario ahora pero bueno con una última vez pues no es algo que 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 evite eh eh el poetizarlo ¿No? O sea por el contrario ¿No? Me parece que es un un llamado urgente en un espíritu sensible como él ¿No? Obviamente él hace de esa obra no la quiere encerrar en en una coyuntura no quiere meter su poesía en la prisión como quizás se hace Vallejo Vallejo agarra y mete en 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 las en las cuatro paredes mete a su a sus poemas carcelarios ¿No? Claro pero Vallejo no tenía este 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 aliento de de Garrido en este lo que hace Garrido es más bien que que pareciera que que quisiera romper ¿No? Pero también entiende esto que cuando digo metafísico yo lo digo fantasioso porque si no Eguren sería el máximo metafísico que hay y que de hecho sepa también la fantasía de Brink es muy retorcida ¿No? O sea no es una cosa tan alegrona así como uno puede decir la fantasía sino más es terrorífica la cosa a veces estamos tan absortos en los clichés y mucha gente dice bueno este autor es de tal forma verdaderamente no se mete la gente a leerlos a fondo ¿No? Pero bueno entonces te decía y lo de lo de Garrido Malaber es metafísico pero no porque sea fantasioso o sea indudablemente que hay cosas carnales sensoriales la piedra misma está animada el hecho ya de referencia a la piedra es una suerte de animación ¿No? Pero lo que voy a decir en este caso en este caso de esta forma salvo Martí Gadán ¿No? O Neruda también tiene algunas cosas así cuando piensan que las cordilleras y de ahí hasta su lista ¿No? Sigue Miguel sigue. Pero que que es eh y tú has mencionado ¿No? encontrar otro autor que que entre a eh con esa altura poética a a tocar el tema de de los Andes y a y a y a y a tocar el tema de 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 esa relación del 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 hombre del del peruano eh eh con estas dimensiones en las en las eh en las que vive a las que a la que se enfrenta y a las que vence eh y y ensalzarlas eh eh me parece que que sí tiene razón al mencionar que no hay no 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 encontramos autores pero no confundamos pero no confundamos quiero decirte el hecho de que se trate de una circunstancia petra no habla de la piedra solamente con los Andes ¿No? Mira yo pienso que una buena clave de interpretación sería ver las aproximaciones que hace Martí Gadán a la rosa y lo que Garrido lo que Martí Gadán enfoca con la figura de la rosa Garrido Malaber lo hace con la piedra solamente como para que veas el temple de la poética de cada uno porque Martí Gadán es un puesta fuera de serie pero no se torna tan tan cruento ¿No? Y tan duro respecto de la existencia de la vida hasta que ya está mucho mayor hasta que todas ciegas todas estas cosas bueno descontando bueno la ley se usa que siempre va a estar en incertidumbre porque nadie lo tiene todo el texto completo ¿No? Entonces Garrido ahí entra con una dureza que por supuesto por sus propias características eh Vallejo no podía tener entonces por ese lado es una exploración más fuerte. Claro que Vallejo siempre le puede sacar la vuelta. Es que hay algo que. Técnicas ¿No? Hay algo que. Hay una importancia de ir más allá de Vallejo en algún punto. Hay algo que ocurre con con Vallejo. Vallejo sufre la la prisión. O sea Vallejo entra a prisión con si entra a la prisión considera que que es algo injusto y la sufre la padece. Eh Garrido Malaber es un hombre de acción. Es un hombre que considera por eso te hablaba de la trayectoria vital es inevitable no no tomar en cuenta la trayectoria vital de Garrido Malaber para entender este libro. O sea por más que sea un libro metafísico en el que tú incluso eh haces la la alegoría con Martín Adán de la Rosa. Por rato. Sacas la piedra de ahí yo no puedo sacar yo no puedo sacar la piedra de la de la prisión. O sea no puedo sacar la 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 piedra de del del frontón que es una isla de piedra. Por ratos. No puedo sacar la 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 piedra de los de los Andes de donde él proviene. Eh y y el de la que está alejado en esos momentos en las que está encerrado en la que está encarcelado. Eh. Por ratos. No me parece que él no sufre en la prisión. A diferencia de de de. No sé yo no lo no me votaría. Al menos estoy hablando de su poesía. No 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 malo de la él tiene me parece un libro que que no he leído. Es que ya. Me gustaría leer sobre. Sobre crónicas. Pero está bueno. Pero me parece que no. Permanentemente padece. Exactamente. Padece hasta su propio día a día. Es una tremenda letanía ¿No? Es una cosa perenne en él. Entonces Garrido digamos que era más eh claro puede sonar algo negativo pero era como más entero quizás también por las propias condiciones que tú que estás enumerando que era un hombre de acción ¿No? Muchas veces hay gente que se quiere apartar del tema de la vida de los artistas porque dicen no hay que valorar solamente el texto pero a veces hay que estar ciego y creo que quienes dicen ese porque tienen vidas muy aburridas pues porque claro ¿No? Bueno se se suele se suele hablar de la de la vida de los de los artistas eh para son malos para criticar la obra ¿No? Se suele se suele hablar para criticar la obra pero la vida del del artista no se puede separar porque es necesaria para entender la obra o sea es necesaria para entender la obra ahora que queramos entender la obra no implica que por ejemplo podamos avalar muchas de las cosas de la vida de de del artista que que tú sabes muy bien eh no necesariamente está son meritorias de elogios ¿No? Pero por la pueden exaltar ¿Por qué tanto puritanismo? ¿Por qué tanto moralismo? Bueno era un canalla y escribía cosas muy bellas precisamente era un hombre complejo pues era un desgraciado pero producía belleza es que acaso para producir belleza hay que hacer un salto no no para nada ahora no estamos en esa es el rumbo de 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 estos tiempos el puritanismo ¿No? No y hemos visto que recién ha regresado la la defensa de la Inquisición porque la Inquisición siempre estuvo pero ahora se la se la defiende ¿No? En algunas de las de las zonas de nuestra región justo estamos hablando de Trujillo y y la libertad y pero bueno ese es un mira aquí para que salgan de tu libro tienes que tener amigos tienes que tener tienes que ser simpático con la gente bueno entonces te puedes hacer una reseña una crítica imagínate a Clemente Palme en ese plan por eso que cada vez que pienso en Vallejo también recuerdo a Clemente y siempre se me hace muy admirable pero mente ¿No? Pero vamos así vamos regresando regresando a regresando a 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 Revo y y y y hablando de esos vacíos que que existían en el que mencionamos en el siglo diecinueve el siglo veinte tiene un vacío eh narrativo enorme este este señor este poeta eh 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 Selendín que que luego se afinca a ya en una época más tranquila a vivir en Trujillo tiene unos treinta años de de acción permanente y acción permanente creativa no es el militante al que le falta la lucidez y se enfrenta a la muerte día a día sin mayores claridades no, este es una persona que está analizando está pensando, está teorizando y está hasta poetizando respecto de los actos que viene prendiendo y este sujeto como te digo que llena todas las figuras del álbum histórico del siglo XX peruano no hay mayores menciones sobre él y es como si fuera un y aquí hay algo que ocurre con Garrido Malaver que quizás ocurre para mal con él que a partir ya de los años ochentas del Perú regresando a la democracia se vuelve como un poeta regional oficial y que tiene que ver con la llegada del poder completo también en Trujillo en que se afinca como el poder y en el que y lo convierte a Garrido como un poeta oficial regional y sabemos que los poetas oficiales regionales son para leer un poema de ellos el día de la primavera que tiene Garrido poemas al día de la primavera y quizás en la en el festival de marinera y listo ¿no? y se olvidan cosas de su de su obra y de su vida ¿no? yo recuerdo haber visto los libros de Garrido Malaver pero a nadie le interesa recordar esas cosas en Trujillo Miguel por ejemplo yo te pregunto ¿cuánto fue el día que se inicia lo de la barbarie del 32? yo sé que no lo saben todo se nos olvida el 7 de julio a mí también lo leí en la tarde el 7 de julio nosotros hemos vivido en Trujillo años de años para Trujillo eso es absolutamente nada no importa ahora y pasando lo de Garrido Malaver por ya dejando de lado su obra ¿no te parece que en el circuito turístico de Trujillo de la libertad inclusive en los proyectos que se hace sobre tours literarios la presencia de Garrido Malaver está absolutamente dejada de lado y ahora lo de Curonisi más ahora vamos a entrar a hablar para cerrar con Garrido Malaver con él pasa no necesito cerrar podemos retomar pero para para digamos antes de entrar antes de entrar de lleno a Curonisi con Garrido pasa eso pasa que se convierte en el poeta oficial se convierte en 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 el poeta oficial regional local ¿no? porque ni siquiera es el gran poeta nacional como en su momento fue Darío por ejemplo en Nicaragua o Chocano acá ¿no? o sea se vuelve en el poeta oficial regional ¿no? el poeta para ser declamado en en una fiesta provincial ¿no? y se olvida la trascendencia de su obra y la trascendencia de de su vida que me parece es es importante por por los hitos en los en las que esta vida atravesó por las circunstancias que padeció y de las que salió eh incólume ¿no? es es una persona que mantuvo un ideal eh durante eh toda su trayectoria política ¿no? y claro pero es un ideal que no está de acuerdo con los ideales en boda de de la intelectualidad o de los grupos poéticos en general ¿no? entonces hay más comunistas y hay hasta fascistas pero bueno también así es difícil encontrar un intelectual aprista bueno aparte pues de antenor reo esa mancha que eran unos genios ¿no? pero después es raro y al tiempo que tú dices que se da esta es curioso porque ni siquiera los no había un teórico no había teóricos quien escribe o quien tiene el episteme para hacer una reflexión sobre la obra de Garrillo y a la vez que lo tienen impuesto como el autor oficial que muy bien eso que tú estás comentando desarrolla la importancia de su obra no solo para Trujillo sino dentro del contexto general del proceso de la literatura peruana por eso que no tenemos tampoco en Trujillo teóricos literarios que hayan hecho ¿no? estos engranajes y hayan impuesto estas ideas de una manera orgánica hasta la fecha y no lo va a ver tampoco hasta acá cuántos años serán ¿no? de repente encuentran algunos de estos videos haciendo alguna arqueología de acá a unos años y vamos a ver qué cosa pasa ¿no? pero requiere primero requiere de sacarse ante ojeras intelectuales ¿no? o sea requiere de tener una visión mucho más amplia de lo que es la literatura y la historia ¿no? y quizás eso lo está condenando a Garrido Malaber estos años finales de quizás si Garrido Malaber usando un contraejemplo bueno algo contrafáctico hubiera muerto en alguna de estas prisiones ¿no? pues su obra quizás tendría sería vista con un aliento distinto ¿no? pero Garrido Malaber vive hasta hasta muy anciano y vive en la comodidad digamos de los laureles que le da la estabilidad del poder ¿no? porque en Trujillo a fines del siglo XX el APLAS el APLAS establece como el gran poder y el poder que controla ¿no te parece enfermizo? ¿no te parece enfermizo que un hombre viejo sabio que no ha muerto bajo el fuego pese a haber estado expuesto que ha escrito obras de riesgo y que creo que la dimensión de la piedra no hay ningún poemario que se haya escrito mira esto ya por supuesto puede ser algo subjetivo porque tampoco hay tiempo para hacer un desarrollo teórico total pero como la dimensión de la piedra yo no he visto un poemario mejor o más contundente hecho por un trujiano son cuantos años ¿eh? sí pero ese poemario era de 55 creo era sí pero era es que el problema es que era el escritor oficial es lo que el poeta ¿pero problema para quién? el poeta fue un poeta oficial ese es un creo que ese es un complejo que tienen los peruanos y particularmente a los trujianos también de una manera derivada ¿no? ¿o crees tú mi inclusión? yo no te estoy no te estoy indicando que te estoy dando una explicación no te digo si está bien o está mal lo tuyo estoy estoy tratando de entender estoy tratando de entender está bien yo no lo has tentado como yo dudo que los poetas que los poetas dudo que los poetas que los poetas trujianos de los años ochentas principios de los noventas no hayan visto de otra forma agarrido que no sea esa la del escritor que el día del escritor lo condecora que el día del idioma lo condecora yo veo otra cosa yo veo otra cosa porque a Chocano le ha pasado lo mismo yo veo que ahí hay un condicionamiento de la conducta del peruano hacia el que es más fuerte que el promedio claro porque mira tú tienes a dos personajes como Argueas y Vallejo que como los aman y los ensalzan y tienes a Chocano y tienes a este monstruo que lo habían puesto en la Argentina para que vaya al premio Nobel que se odiaba y Alberto Hidalgo infernal y tienes a Garrido Malaver por otro lado más ordenado que estos dos que menciono y que tuvo toda esta carrera de éxito representativa como digo un hombre fuerte francamente con aspectos de sabio y la gente no va hacia sus premios o sea hay un rechazo hacia algo que está bien constituido y algo que debería ser paradigmático que debería ser ejemplar y que podría enaltecer a toda la ciudadanía pretendemos que es uno de los pocos poetas que no inciden en esta categoría pretendemos que la literatura sea de los afligidos de los dolientes exactamente y puede sufrir no ocurre solo en la literatura en realidad se simpatiza con el más débil y tú has puesto ejemplos muy claros en ese sentido pero creo que eso es lo que ocurre con Garrido Malaver que está mal o que está bien es otro debate pero eso pasa se hace un escritor oficial y pasa al olvido como eso a pesar de que eso no fue pero mira pero tú te has pasado ahí ya de epistemólogo en el decir que ya no importa si está bien o mal porque yo te comento o sea si tenemos un escenario en Trujillo donde no hay suficientes autores para ofrecer excluir a uno que es un campeón como Garrido Malaver por el motivo que crean que la dimensión de la piedra se publica en el se publica en el cincuenta y cinco ¿no? el año de todavía está en el gobierno Odría imagínate en Lima en San Marcos teniendo que leer ese libro en forma clandestina lo han leído la gente de izquierda de los sesentos lo aprecia ¿no? no podías haber leído ese libro e ir a comprarlo a la librería o sea no más contradicciones y más elementos que añaden complejidad a Garrido por un lado oficializado en una provincia por otro lado como había sido proscrito el APRA una buena una buena una buena parte también de su existencia inicial ¿no? vamos al otro tema que también es otro excluido ya hemos comentado en el programa sobre Walter Curonici ¿no? este volumen de René del Tiempo que es una obra muy muy interesante por decirlo menos pero ¿qué pasa con Curonici? que Curonici es un autor que por supuesto se ha establecido sus vínculos sus amigos con la generación del 60 digamos con lo iniciado los 70 también ¿no? son famosas sus sus relaciones con Jíber todo lo demás con los íglics etcétera pero un factor importante es que Curonici prácticamente huye de Lima y se va a refugiar ni siquiera directamente a Trujillo sino a Guanchaco ¿no? cuando Guanchaco era todavía un balneario muy apacible y hasta místico y ahora pese al comer si todo a veces tiene algún algunos aspectos más o menos místicos la playa y tal y se pasa 35 años más o menos en Guanchaco claro que viajando por todo el mundo te comento esto porque había una publicidad en su momento de que Curonici no tenía nada que ver con Trujillo tú mismo me estabas comentando que la mujer de Curonici también se podría decir que es una autora Trujiana pero es curioso que este volumen de Rehenes del Tiempo no solo se haya publicado en Trujillo su primera edición sino que el hombre prácticamente toda esa obra la ha ido escribiendo en este sitio pues en Guanchaco a mí me parece interesante también este tipo de circunstancia porque muchas veces uno no solamente tiene que ser del lugar donde lo ha dispuesto la naturaleza sino también donde uno dispone a ir por su propio por su propia cuenta entonces yo he visto siempre como una cosa que va en contra del mismo Trujillo que se obvíe de incluir a un autor como este y con todo lo que de alguna manera ha hecho por Trujillo y lo que podría contribuir desde todo punto de vista al hacerse parte de esta tradición que yo no creo que exista pero creo que podría estar en construcción si se van haciendo digamos las junturas correspondientes si se van juntando los eslabones de esta cadena que está dispersa fragmentada quebrada ahí al intemperie de la teoría y de los propios procesos literarios de la gente que está en el norte ¿tú cómo ves ese punto Miguel? Bueno primero que sería interesante tener en la en la tradición de la poética trujillana a un griego ¿no? Walter Coronici es un hombre de ascendencia griega y y se asienta en el mar de Trujillo que es Huanchaco claro por la el 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 cuando 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 menciono lo griego no es gratuito ¿no? porque ¿qué nos trae Curonici? y y es lo singular de su poética nos trae absolutamente a pesar de su visión metafísica mística y de sus ganas por por lo por lo no occidental Curonici nos trae a occidente por completo desde sus relaciones con 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 Gisbert en su juventud con con un escritor norteamericano digamos que 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 el símbolo de los poetas norteamericanos del del siglo veinte hasta sus investigaciones y sus estudios sobre sobre el el filósofo alemán Friedrich Nietzsche sus sus estudios sobre la poesía de Pessoa y y no sé la la vida de de Jesús etcétera digamos que que todo lo que nos trae eh Curonici a a Trujillo es es occidente es occidente puro ¿no? occidente moderno occidente eh eh con todas las las luces ¿no? de 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 la tradición de la de la que también somos parte ¿no? y la trae al al centro de 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 eh místico digamos eh prehispánico ¿no? como un regreso de 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 occidente eh una conquista ya no con las armas sino con 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 las letras con con las visiones con la con la imaginación ¿no? eh me parece que que obviar a Curonici eh eh es desligar la tradición trujillana de 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 toda esta eh esta conexión con con el mundo ¿no? eh no sé pienso en un autor como como Jorge Luis Borges que que vive y y hace su obra eh en en Argentina ¿no? en Buenos Aires sin salir de 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 esa ciudad ¿no? él sale ya habiendo escrito sus sus mejores y principales libros a disfrutar de de fama en los en los cursos y y charlas a la que le invitan por por Europa y Estados Unidos su obra la hace bueno pero él había tenido una experiencia europea anterior a todo eso pero incluso ya había participado él se va en la bohemia a Barcelona por eso te hablo de que de que al al revés de de Borges que que digamos desde desde Buenos Aires eh lanza su obra al mundo Curonici trae a a Buen Chaco el mundo trae el mundo occidental en su obra carga con con una tradición eh filosófica eh poética occidental y la sienta a Buen Chaco y crea una obra singular distinta ¿no? a que que quizás va a a camino en entre esas dos vertientes que que habíamos conversado de lo social y y y lo formal ¿no? él digamos que que no le interesa ese ese debate y y va a algo que que trascienda más ¿no? pero a partir de 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 esa tradición él él es alguien interesado en lo místico es curioso ¿no? alguien interesado en los temas místicos eh y y y a veces chamánicos y y todo lo relacionado con con culturas eh supuestamente no occidentales si uno lee su obra es 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 occidente puro ¿no? eh a menos es lo que lo que a mí me parece. Tiene cosas orientales también y y cosas carnales mira lo importante es que ninguno de los autores que mencionamos se limita a una sola faceta de la experiencia humana o sea pueden ser tan místicos como carnales ¿no? Tan metafísicos como materialistas eh tan crueltos como sublimes hasta crueles por ratos entonces eso es eso es muy muy enriquecedor son dos obras ambiciosas pero son dos obras muy ambiciosas aparte que son obras muy ambiciosas porque por supuesto que son y lo de Curonisi no está tan claro porque parece que el libro lo fueron juntando más bien en un último momento y que he escuchado hay testimonios expuestos acá mismo en el programa en otra oportunidad ¿no? Por gente cercana a Curonisi que escribía por gusto y luego iba digamos recopilando en todo caso habría sido una pretensión totalizante del editor o una cuestión totalizante espontánea no no planificada no como el caso de Garrido Malaber en el que al menos en el tema de la dimensión de la piedra se ve de una manera redonda que si hay una voluntad creativa para ahondar y abarcar prácticamente todo el registro que se podía respecto de lo que estaba planteando el libro mismo entonces es bárbaro francamente lo que hace Garrido Malaber ahora pasando al tema este de Curonisi que he pedido unos cuantos minutos más para para ver si redondeamos estas ideas es que aún con todos los grandiosos que ellos acaben siendo no forman parte porque y está digamos de los testimonios que por lo menos han expuesto en el programa y que sabemos de todas las otras conversaciones que hemos tenido ¿no? con con autores de la región con la gente o sea ni siquiera con los autores ¿no? los creadores mucho menos con la ciudadanía entonces ahí hay pues un divorcio que solamente puede obrar para mal de los propios autores de esas localidades en que claro no se podría decir que es una ignorancia premeditada ¿no? y o o o voluntaria pero de todas maneras hay una situación ahí de un desconocimiento que no debe tener justificación y esperamos que se Rujillo eh eh de una importancia indiscutible eh que me parece que pero ¿por qué no se podría discutir eso también? Eso puede ser discutible. La importancia de 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 Luis Eduardo García me parece que con los premios que que ha obtenido eh eh me parece con la difusión de su obra. Pero es como entra en un terreno es un es un terreno con la con la difusión de su obra con la con la persistencia. Placés que ha ganado los premios en ese orden eh en términos de de premios de oro de copé por ejemplo. Cristian Segarra que es Trujiano que vive en Estados Unidos también ha ganado el mismo premio. Quiroz ha ganado el copé de plata. Tatáje ha ganado el copé de plata. Eh mencioné. García ganó el copé de bronce. Te digo o sea. Mencioné como como primer punto en los premios. Pero te comento. Todo puede ser objeto de discusión. Mencioné como primer punto los los premios. Luego te he mencionado la la persistencia de de su obra. Eh eh Luis Eduardo García tiene la columna literaria más importante de de del norte del Perú desde hace creo que veinte años y no más. Eh claro pero es una columna de reseñas. Eh es una columna de reseñas y análisis. No tiene me parece que es variada. Eh sí yo nunca he leído una solución. Solía solía leerla en la en la en la en la fundamental de ningún libro por ejemplo. Mira para entrar en otro. Tiene 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 de las apariencias que se dan en Trujillo. Tiene crónicas. Tiene crónicas sobre eh sobre Pessoa o sobre otros escritores eh. Ah no eso sí ¿No? Por supuesto que es no solamente eso. Además él fue muy amigo de de Curonici. O sea Curonici de alguna forma creo que le dedique ahora. Mencionaba Luis Eduardo García y en esa entrevista que tienes sobre Curonici en tu programa. Claro. Porque me parece que eh a diferencia tuya que que ves las cosas con con una fatalidad eh eh tal. Yo no veo ninguna fatalidad pero me gusta tener los ojos abiertos y no parpadear ante lo que veo. Me parece que que aunque no lo creas eh ese tipo de programas eh sirven para para al menos para horadar un poquito eh el establishment y y hacer que el canon se remueva un poco ¿No? Entonces. Pero ¿Cuál canon? Hay un con las contradicciones. Creo que hay un canon eh eh de lo tú con James han intentado establecer un nuevo canon. Hicieron una propuesta de 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 canon liberteño. Insistimos en ello pero es más que nada una aproximación mira tú y qué bueno que que hagas ese ese cuestionamiento porque es una aproximación a voces que son relevantes que son más importantes que muchos otros autores. Pero es que dentro de las limitaciones que dentro de las limitaciones de del departamento tienen digamos una visibilidad ¿No? Entonces era una apuesta por mostrar a voces diferentes porque por ejemplo si yo me yo trato de hacer un canon a mi medida digo este este es la cosa que vale pues agarro a tres. Nos propusimos once de alguna forma para iluminar y por eso que ahora estamos terminando de digamos de exponer sobre estos autores pero mira tú con todas las aristas y y todas las las posibilidades tan tan complejas que se van dispersando ¿No? O sea acaban siendo un escenario más de digresiones que de que aspectos solos. Por ejemplo para el para el último programa habíamos tentado y es bueno comentarlo también para que todo quede como un testimonio histórico ¿No? O sea teníamos a Tataje que Tataje por ejemplo lo conocería más y discutirle como poeta por ejemplo ¿No? No es algo tan subjetivo pero bueno digamos que también es subjetivo. A Novoa que prácticamente puede decir de Vallejo a Guatanave y de Guatanave a Novoa y de Novoa la dispersión al que viene del siglo veintiuno y y después teníamos a a Valderrama que es un tipazo ¿No? Pero bueno y también tenía algunas condiciones porque Valderrama nace en Santiago de Chuco pero más bien por Lima sobre acá si no tiene nada que ver con Trujillo tiene muchísimo menos que ver con Trujillo que cualquier cosa de Garrido o de Curonisi estábamos también en esa pugna. Al final habíamos definido algo entre Tataje y Novoa pero por ejemplo cuando abordemos el tema o sea y como te digo que no va a haber un punto de conciliación Lizardo Cruzado entra también en esa dinámica de de posibilidades de ofrecer ¿No? Aunque Lizardo digamos que ha sido más más aclamado desde un primer momento ¿No? Por Trujillo. Precisamente mira tú en 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 al revés de de Garrido sería curioso ver comparar a Lizardo Cruzado con Julio Garrido Malaber con las características personales que tenían. Pienso yo ahí que hay una desviación psicológica bravísima ¿No? Por cuenta de quienes aprecian la literatura por esto la 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 obra de de Lizardo Cruzado es una obra trunca ¿No? Es 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 un autor de de creo que dos libros y y la la obra de Garrido Malaber es muy distinta y sus intenciones son distintos. Al Lizardo Cruzado el mismo señala que el primer libro que él pretende crear el el denominado realismo chistoso ¿No? digamos que las las intenciones son son diferentes ¿No? Pero por por intenciones diferentes tenemos que juzgarlos también y analizarlos de acuerdo a a esas intenciones ¿No? De acuerdo a esa visión de la de la realidad ¿No? La realidad no puede ser simplemente vista poetizada o teorizada solamente con 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 determinados ojos ¿No? Y creo que es variante cambiante y amplísima ¿No? Como para cerrarnos a que esta es la forma de poetizar y esta es la mejor forma de poetizar y esta es la forma de poetización muy parcial ¿No? O sea independientemente de que una obra es sea consumada o trunca creo yo que el máximo valor que puede tener un autor es proponer la mayor diversidad de visiones acerca de la realidad por eso que es muy enriquecedor cuando un autor puede conciliar tantos extremos y dice ¿Pero cómo es posible que este hombre haya escrito en la mañana tal cosa y en la noche otra es como que se hubiese entrado en en la piel de otro ¿No? Ya también apartándose tanto de la monocorde tonada lírica que es lo más fácil aún cuando haya grandes maestros monocordes pero que no es. Pero estás quizás estás menospreciando a la a la ironía en la literatura ¿No? Claro pero que puede tener una ironía. Si si hacemos eso que hacemos con. Hacemos con el Quijote ¿No? No pero ya es una novela basta. O sea Tolkien te va a decir tiene también un montón de pasajes jocosos irónicos ¿No cierto? Esos los vastos volúmenes ¿No? El señor de los anillos y tal pero son cuántos cientos de miles de páginas pues. Eso me refería con con el tema de Lizardo Cruzado que que es un autor de de dos obras pequeñas ¿No? Entonces es difícil sacarlo a competir contra autores de obras más vastas más plenas ¿No? Es que no tiene que ver que tampoco hay ahí la vastidad es por el tema de de las posibilidades y las diversidades pero por ejemplo Wefale también tiene un par de libros que son de una belleza monumental aunque fría ¿No? Digamos estática de alguna manera para aproximarnos a lo que propone pero es indiscutible entonces hay formas y por supuesto que lo vamos a comentar ¿No? Porque ya en este indudablemente si estamos en este instante es porque no nos podemos poner de acuerdo y en buena hora que no nos pongamos de acuerdo porque como te he dicho no puede haber creo yo un canon donde no existe una tradición establecida. Se han hecho intentos para dar una idea de una tradición pero la realidad concreta es que no hay ninguna intencionalidad ya de concretar ese enfoque o ese esbozo de aprehensión de una tradición en la libertad. Se requeriría de un esfuerzo teórico mayor que nadie va a tener nadie tiene tiempo para verlo. Requeriría de hacer indagaciones y escribir ensayos sobre todos los autores. Pero hay que. No creo que haya nadie que tenga tiempo. Pero hay que. Hablé con David Novole. Y hasta la fecha no hay tiempo absolutamente. Hay que confiar en las en las siguientes generaciones. Por ejemplo de la de los nuevos poetas Joey Guzmán escribe artículos interesantísimos ¿No? Y me parece que que ha teorizado alguno de los poetas liberteños y quizás si se anima a hacer un trabajo más ambicioso podría llegar a darnos una obra teórica importante ¿No? Y quizás así como él hay otros ¿No? O sea no no hay. Pero mira tú piensas. Es otro problema mira de logística casi porque si alguien está en condiciones de hacer una obra teórica importante no piensas tú que sería una especie de sacrificio hacer esa obra teórica importante ciñéndose exclusivamente a la libertad en un primer momento porque en realidad lo que le hace falta al Perú desde hace décadas también es un trabajo teórico crítico exhaustivo que lleve al al plano de la totalidad y la posibilidad de las literaturas existentes. Digamos que no tenemos un no tenemos un Luis Alberto Sánchez desde de hace muchos años. Luis Alberto y tú sabes que lo aguiro mucho pero o sea tampoco Luis Alberto Alfonso Reyes ¿No? Mira tú con todos los problemas que tenemos ya son problemas que no son coyunturales sino son como esas injusticias esenciales que hablábamos en un primer momento ¿No? Mira yo te agradezco por hoy vamos a retomar el domingo para ponerle el punto final. A ti muchas gracias. Y luego ya seguiremos conversando como estamos conversa y conversa hace tantos años. Bien Miguel gracias. Esto ha sido todo por hoy. Retomamos el domingo y quizás el viernes con más libertad bajo palabra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.